Tengo que decirte que Eres la única mujer Que hace vibrar todo mi ser, baby No encuentro las palabras Me vuelves loco, pero mantendré la calma Esos lindos ojos, esa linda sonrisa La misma que me hipnotiza Ese lindo cabello, esos lindos labios No aguanto más, quiero besarlos Quiero que si es para mí, solamente para mí Llegar al punto de juntos dormir Tomar de tu mano siempre Te tengo todo el tiempo en mi mente Ya han pasado varios meses Y cada vez crece más mi amor por ti Es algo que no se desvanece Ahora que te encontré No puedo dejarte ir Ven, vamos a perdernos en el bosque Juguemos videojuegos toda la noche Olvida y películas para pasarla bien Estaré para ti al cien por cien Quedémonos mirando las estrellas Y que en las mañanas al despertar Eseas lo primero que mis ojos vean Quedémonos mirando las paredes Quiero que si es para mí Solamente para mí Llegar al punto de juntos dormir Tomar de tu mano siempre Te tengo todo el tiempo en mi mente Todo el tiempo en mi mente Todo el tiempo en mi mente Todo el tiempo en mi mente